Muy buenos días, aquí estamos, como cada lunes, junto a Nuestra Señora del Rosario del Trono, nuestra patrona. Este es un lunes, como están viendo, con muchas intenciones, y todo esto lo queremos poner con fe y con esperanza a los pies de la Virgen, para que una vez más, esta patrona tan querida del pueblo de San Luis, escuche nuestras oraciones y reciba todo aquello que ponemos bajo sus pies. Los invito, entonces, a rezar en este día lunes los misterios gozosos, y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juntos pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el primer misterio gozoso, contemplamos la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, que va a ser la Madre del Salvador. Al sexto mes, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el hombre de la Virgen era María. Y entrando donde ella estaba, dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María, he aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando soy, como de cada día, que va a dar a nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a nuestras ofensas, no nos necesita aire y alimentación, viva el nombre del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los hijos de tu vientre Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En el segundo misterio gozoso, contemplamos la visitación de Nuestra Señora. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando oyó Isabel el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, al ser tu reino, al ser tu reino, al ser tu reino, a la tierra como tú. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena el de gracia, al ser tu reino, 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 a la tierra como tú. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento de Jesús. José y María salieron de Nazaret hacia Belén y mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén. Bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén. Bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, a Cristo y a Cristo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En el quinto y último misterio gozoso contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y en el cierre, por los hijos de tus hijos. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por toda la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como era en un principio, no dice. Ave María purísima. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos jimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Nos consagramos a la Virgen María diciendo, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un día se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día almas, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Rezamos juntos la oración a la Virgen del Trono. Escucha, Virgen Santísima del Trono, los ruegos del que implora tu favor maternal. Tuyo soy a pesar de mis defectos e ingratitudes, y tuyo quiero ser durante toda mi vida. No desoigas, Madre mía, a este pecador que recurre a ti en su aflicción, invocándote como Madre, Reina y Patrona. Bien sé que eres refugio de pecadores, consuelo de afligidos, salud de los enfermos, amparo de los que sufren, y alegría de los que aman. Y porque yo también te amo, recurro ahora a ti esperando conseguir tu bendición. Dame una fe viva, una caridad ardiente, una esperanza firme, un amor decidido y una humildad profunda. Bendice al que recurre a ti y da la paz a las almas y la salud a los cuerpos, la lluvia a los campos y el bienestar a la familia cristiana. Concede a todo aquel que devotamente rece esta oración en tu honor. Señor, cuánto te pida con corazón humilde y contrito. Oh, Reina del Santísimo Rosario, Santísima Virgen del Trono, que mi confianza en ti sea tan grande, que merezca todo cuanto te pido, si ha de ser, para el bien de mi alma y gloria de nuestro Señor. Por último, rezamos los gozos a la Santísima Virgen del Trono, pidiendo que bendiga nuestras tierras con la lluvia, con el don del agua y muy especialmente pedimos por el cese de los incendios. Virgen del Trono, bendita, Madre, Reina y Soberana, dad a la tierra puntana el agua que necesita. Lleno de fe el campesino, pide a tu imagen sagrada la lluvia para sus campos, que mueren faltos de agua. Virgen del Trono, bendita, sed su Reina y Soberana, dad a la tierra puntana el agua que necesita. Secos están nuestros campos y la hacienda malograda, tantos sudores vertidos se nos trocarán en lágrimas. Amparad, Virgen bendita, nuestra fe tan pura y llana, dad a la tierra puntana el agua que necesita. Ya mueren nuestros ganados de pasteos faltos de agua. No dejes, Madre Divina, que muera nuestra esperanza, pues eres, Virgen bendita, nuestra ayuda más cercana. Dad a la tierra puntana el agua que necesita. A ti claman los enfermos llenos de fe y esperanza. A ti invocan en sus penas las madres acongojadas. Alentad, Virgen bendita, la resignación puntana cristiana. Dad a la tierra puntana el agua que necesita. Amén. Que descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más, a los pies de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Trono, hemos rezado por nuestro pueblo, por los enfermos de COVID, en este caso del Departamento Pedernera, y también por todas las intenciones que cada uno trae en su corazón. Le damos las gracias a la Virgen por su amparo, y si Dios quiere, el próximo lunes nos vemos nuevamente rezando el Rosario. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, 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 de la mano, llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz.